El Imperio crece y se expande. A medida que se conquistan ciudades y se fundan otras nuevas, se despliega una gran red de carreteras para comunicarlas. A través de ella, las riquezas de los territorios conquistados son transportadas por todo el Imperio y llevadas a Roma. Alimentos, bienes y productos son intercambiados y distribuidos por todo el territorio conquistado. Gracias a las carreteras, el comercio y el bienestar romano alcanzan un desarrollo y unas magnitudes jamás logradas antes, por ninguna otra civilización. Año 68. El general Sulpicio Galva se ha refugiado en Clunia, una de las ciudades más importantes del norte de Hispania. Galva había iniciado una conspiración cuyo objetivo era derrocar al emperador Nerón, pero tal empresa había fracasado. Galva sabía cuál iba a ser su terrible final y, aterrado, decide quitarse la vida antes de que lo atrape. Pero justo antes de consumar su suicidio, un mensajero llega con una sorprendente e inesperada noticia. El emperador Nerón ha muerto. Si la noticia de la muerte de Nerón hubiera llegado un poco más tarde, Sulpicio Galva habría muerto. Sin embargo, la rápida llegada de la noticia no sólo evitó el suicidio del general, sino que lo convirtió en emperador. Clunia adquirió el rango de colonia romana y pasó a llamarse Clunia Sulpicia. Al ser el lugar donde Sulpicio Galva se proclamó nuevo emperador. Clunia estaba situada en la vía romana que comunicaba Cáesar Augusta con Astúrica Augusta, actuales ciudades españolas de Zaragoza y Astorga. La distancia por carretera desde Roma hasta Clunia era de unos 2.000 kilómetros y la noticia de la muerte de Nerón llegó al general Galva en tan sólo siete días. Eso significa que el mensajero recorrió más de 280 kilómetros diarios durante siete jornadas ininterrumpidas. Algo realmente impresionante. No hay caballo ni posaderas de jinete que aguante en tal empresa. Entonces, ¿cómo logró llegar el mensaje en tan poco tiempo? Visitaremos algunos lugares que nos aportarán pistas importantes que quizá nos permitan contestar a esta pregunta. Comenzaremos por un pequeño lugar del norte de España, a unos 40 kilómetros de la ciudad de Pamplona, llamado Liedra. En 1921, aquí al lado del río Irati, unas labores agrícolas pusieron al descubierto un mosaico que estaba enterrado. El descubrimiento incentivó diversas excavaciones que en las décadas siguientes pusieron al descubierto estos restos. Conforman un complejo arquitectónico de casi dos hectáreas. Los estudios mostraron un peristilo decorado con mosaicos sobre el que se abría un gran salón. Se localizaron también dos conjuntos termales separados. Un gran patio de recreo con un estanque y otro gran patio al este del conjunto, bordeado por gran cantidad de estancias. Muchos estudiosos interpretaron el complejo como una villa, establecimiento privado rústico de explotación agrícola que por sus dimensiones y por disponer de baños, debió de pertenecer a alguien importante y de alto poder adquisitivo. Y esta ha sido y sigue siendo la hipótesis más difundida sobre este yacimiento. Sin embargo, hay varios datos que apuntan a otro tipo de instalación. En el entorno no hay ninguna extensión agrícola de importancia. No parece posible que este sitio pudiera sobrevivir del cultivo de las tierras. Por otra parte, su estructura arquitectónica se aparta de forma evidente del estándar empleado en la mayoría de las villas romanas. Sorprende en especial el gran número de estancias, su uniformidad y su disposición correlativa. Y algo extraño para una villa de lujo. Estaba situada justo al lado de la vía romana cuando lógicamente las villas privadas, y más aún las villas de lujo, se apartaban a una distancia prudencial de la vía romana, evitando la publicidad y las molestias que los viajeros ocasionaban, buscando ante todo discreción y seguridad. La explicación lógica a este misterio es que la llamada villa romana de Liedena no era en realidad una villa destinada al recreo de un gran señor o a la explotación agrícola. Se trataba de un establecimiento al servicio de la calzada romana que pasaba por aquí. Es decir, el equivalente a un hotel moderno de carretera, donde los viajeros podían descansar y dormir, además de asearse y relajarse en los baños. También comprar, ya que debió de tener sus propias tiendas o tabernae. Y evidentemente, y muy importante, para dar servicio a los carruajes e incluso al recambio de los caballos. La disposición regular de tantas estancias contiguas responde muy probablemente a establos para albergar carruajes y caballos. En la historia secreta de Procopio, un destacado historiador bizantino del siglo VI, se habla del servicio postal romano. En ella se explica que los mensajeros empleaban los mejores caballos que cambiaban frecuentemente en las postas. Lugares además habituales, de descanso y habituallamiento, que estaban distribuidos regularmente a lo largo de las carreteras romanas y siempre junto a ellas para poder ofrecer con eficacia sus servicios. Así, podemos asegurar, sin mucho miedo a equivocarnos, que la llamada Villa Romana de Liedena no es una villa romana, sino una de las postas que daban servicio a la carretera que unía Pompaelo con Casaragusta. Empezamos a comprender cómo un mensaje podía llegar de Roma a Clunia en tan solo siete días. Sin embargo, una meditada reflexión nos hace dudar de nuevo. Cabalgando tantos kilómetros a tal velocidad y sin estribos, porque los romanos no usaban estribos, un jinete rápidamente se agotaría y su entrepierna sufriría graves lesiones. ¿Entonces era el jinete sustituido cada pocos kilómetros? ¿Y si esto era así, qué sucedía con el transporte de viajeros? ¿Acaso era un servicio mucho más lento que el correo? Para intentar dar respuesta a estas incógnitas, viajaremos hasta el Museo del Arlés Antiguo. Aquí en el Museo del Arlés Antiguo hay multitud de relieves provenientes de la antigua ciudad romana de Arelate y de otras ciudades cercanas. Los relieves y las representaciones gráficas que han logrado perdurar nos suelen aportar datos e informaciones muy interesantes sobre la vida cotidiana romana. Aquí nos encontramos con un bajo relieve donde podemos ver a una origa conduciendo un carro de carreras. Se trata de una viga. La viga era una clase de carro tirado por dos caballos. Este tipo de carros se empleaban en las carreras de caballos que tenían lugar en el circo. Uno de los edificios de espectáculo fundamentales de toda ciudad romana de cierta dimensión. Es por lo tanto un carro diseñado y concebido para alcanzar altas velocidades. ¿Podría haberse empleado este tipo de vehículos para el servicio de correos romano? Iremos hasta Roma para hacer una importante y reveladora reflexión. Roma era el corazón del imperio y muchas carreteras llegaban a ella. Una de las carreteras más antiguas e importantes era esta, la vía Apia, que unía Roma con Brindisi, una ciudad situada a orillas del mar Adriático y que era uno de los puertos comerciales más importantes de la época. Hoy en día, la vía Apia ofrece a caminantes y ciclistas una experiencia única e inolvidable a través de kilómetros y kilómetros de recorrido. Sorprenden y llaman poderosamente la atención los innumerables restos que de forma continuada se pueden contemplar a cada lado de la calzada. Podemos admirar en este tramo de la vía Apia las grandes losas con las que fue realizada. Imaginemos, ahora, una viga circulando a toda velocidad por un pavimento como este. No es necesario realizar un gran esfuerzo mental ni iniciar un simulacro para percatarse inmediatamente de que es imposible mantener una marcha rápida en estas circunstancias. Sin duda, el carro derraparía o se desmantelaría y los caballos y los viajeros acabarían pronto por los suelos. Seguimos, por lo tanto, sin contestar a la pregunta que insistentemente nos venimos haciendo. ¿Cómo podían los mensajeros romanos mantener altas velocidades para llevar el correo? Vamos a viajar hasta el centro de la península ibérica donde un hecho excepcional nos ofrece una gran oportunidad para responder definitivamente a esta pregunta. Aquí, cerca de la ciudad romana de Uxama, se está construyendo una moderna autovía. Su trazado ha cortado la vía romana que unía la ciudad romana de Numancia con Osma. Antes de que este tramo de calzada romana sea definitivamente desmontado, se ha realizado una excavación, lo que nos ofrece una extraordinaria oportunidad de poder analizar la técnica constructiva de una vía romana. lo primero que llama nuestra atención son estos dos grandes bordillos. Esto nos permite saber que el ancho de esta calzada romana era de unos seis metros y medio. Podemos ver que entre ambos bordillos hay una cimentación de grandes piedras. vemos claramente como las de abajo son de mucho mayor tamaño que las de arriba. Y aquí, más adelante, vamos a ver una nueva capa. Se trata de un recubrimiento de gravas de tamaño pequeño o zahorras que constituían la última capa por la que se transitaba, es decir, la capa de rodadura. Esto nos aporta una visión completamente nueva de cómo era una calzada romana. Porque nos delata que las carreteras no estaban pavimentadas con losas, como vimos en la vía Apia, sino con capas de gravas menudas que se asentaban unas sobre otras y todas ellas sobre una excelente cimentación de piedras muy gruesas. Esta es la respuesta sin duda a todas las preguntas que nos hemos estado realizando. Las carreteras romanas, en contra de la imagen popular que existe, no estaban enlosadas. El enlosado o el adoquinado se realizaba en el interior de las ciudades, en las calles, para evitar el polvo y el barro y facilitar la limpieza. Esto mismo ocurría en la vía Apia a la salida de Roma y también en otras muchas ciudades en las que una calle enlosada se prolongaba fuera de la muralla recorriendo el cementerio que incluía los mausoleos y otros monumentos funerarios. Pero una vez que finalizaba el cementerio, el tratamiento urbano de la vía siempre se convertía en una carretera funcional de gravas menudas. La imagen de las calles romanas y en particular la de esta famosísima vía Apia ha creado un estereotipo arqueológico y popular que no se corresponde con la verdad porque en realidad las carreteras romanas no estaban enlosadas. Comprendemos ahora que los caballos pudieran ir al galope sin dañarse las pezuñas ya que los caballos romanos no estaban errados y que los carros ligeros pudieran desplazarse a gran velocidad sin sufrir accidentes por circular sobre resbaladizas losas. Circulaban por carreteras con un excelente pavimento liso, regular, sin paches y bien mantenido. Además, con un ancho suficiente para permitir el cruce seguro de dos vehículos manteniendo la marcha con total comodidad y seguridad. Gracias a todos estos datos podemos atrevernos a describir la técnica constructiva con gran detalle e imaginar cómo fueron construidas las carreteras romanas. Primero se procedía a deforestar una amplia zona desbrozando toda la vegetación. Después, en la franja donde se había proyectado la vía se retiraba la tierra vegetal hasta encontrar una base sólida. A continuación, sobre esta base se colocaban los bordillos de acuerdo con el ancho escogido para la vía. Entre los bordillos se colocaban piedras gruesas que servían como cimentación y sobre ellas otras capas de piedras más pequeñas mezcladas todas con áridos finos para evitar que quedasen huecos. Finalmente, en la capa de rodadura se añadían las zahorras, un conjunto de gradillas, arena y arcilla. los carros basculantes avanzaban sobre las diferentes capas ya compactadas para depositar los materiales de la siguiente. En un proceso en el que, después del vertido en montones, debía realizarse el extendido con tablones, el regado con cubas y por último la compactación con rodillos. Un proceso continuo hasta acabar de conformar la última capa, la capa de rodadura que estaba compuesta de los materiales mejor escogidos y de mayor calidad. Sobre ella circulaban los vehículos y los animales de tiro. La geometría final de la calzada ofrecía ligeras pendientes laterales que permitían desaguar el agua de lluvia hacia el exterior para ser conducida lejos de la calzada. y un dato relevante descubierto hace poco. A ambos lados de la calzada y a una distancia de unos 20 metros de esta, se establecían las cunetas de balizamiento que impedían el acceso sin control de los vehículos desde fuera de la vía. Estas cunetas, cuya existencia se ha descubierto recientemente, también aumentaban la visibilidad del espacio periférico, evitaban sorpresas con la fauna salvaje y dificultaban el acecho de eventuales asaltantes. Con lo que ahora sabemos, esta imagen que nos arrojan desde el aire las excavaciones realizadas como consecuencia de la construcción de la moderna autovía adquiere un especial significado y valor. La excelente calidad del pavimento y el extraordinario diseño de las carreteras romanas permitieron la existencia de viajes rapidísimos y con largos recorridos diarios. Y como hemos visto en Liedena grandes instalaciones daban servicio a los viajeros por lo que muy probablemente los viajes y los movimientos de viajeros debieron alcanzar cifras muy relevantes. En unas excavaciones arqueológicas realizadas en Bulgaria aparecieron unos componentes metálicos cuyo estudio permitió la reconstrucción del carro al que pertenecían. El maravilloso resultado se expone en el Museo de Colonia. Al ingenio de su diseño constructivo se une que la cabina el habitáculo está suspendido del chasis en los cuatro puntos coincidentes con la vertical del eje de las ruedas. Un magnífico y eficaz sistema de amortiguación. Realmente esto es una verdadera suspensión. no sólo los hallazgos en las excavaciones también los bajorrelieves e incluso las pinturas nos han aportado una información extraordinaria que nos ha permitido descubrir la gran variedad de vehículos que fueron diseñados en función de las distintas necesidades. Para el transporte de pasajeros con cuatro ruedas contaban también con la raeda. Algunas sólo permitían alojar a una o dos personas además del conductor. Otras añadían un pequeño techo como cubrimiento para el sol y la lluvia. Y con dos ruedas el esedum un carro con el que podían desplazarse muy deprisa. Los modelos más pequeños eran conducidos por el mismo viajero. También el Carpentum usado en las ciudades y cubierto con una lona. Y el Quisium un carro muy veloz con ruedas muy altas de nueve o diez radios. Esta carruca de magistrados aparece en un bajorrelieve del Museo Calvet de Avignon en Francia. Se trata de un vehículo muy lujoso que daba prestigio a este tipo de funcionarios que se desplazaban para realizar sus actos administrativos. También destacaban las carrucas dormitorias cuyas notables dimensiones permitían incluso que los pasajeros pudieran ir durmiendo durante el viaje gracias también a su excelente sistema de suspensión y a la uniformidad de la superficie de las calzadas romanas. Podemos dar credibilidad así a los escritos antiguos que narran cómo el emperador Tiberio viajó durante más de dos días seguidos día y noche al encuentro de su hermano Druso gravemente enfermo para verle antes de su muerte. El viaje representó jornadas de hasta 300 kilómetros diarios para ir desde Ticino Pavia donde se encontraba Tiberio hasta Mogontiagún Maguncia donde murió Druso. El recorrido que Tiberio tuvo que realizar y que los escritos nos confirman le obligó a cruzar los Alpes. Esto nos lleva inmediatamente a una reflexión sorprendente. Las pendientes de las carreteras incluso las que atravesaban los Alpes debían ser suficientemente suaves como para permitir que los animales pudieran arrastrar sin dificultad vehículos pesados y sofisticados como una carruca. Esta limitación de la pendiente cuyo valor no era aconsejable que superase el 6% representaba un tremendo reto. Con su pericia y su dominio topográfico el ingeniero debía conjugar los condicionantes orográficos intentando lograr el equilibrio entre el recorrido más corto cuando nada se interponía en su trazado o el de menos pendiente si las montañas interceptaban el recorrido. Pero cualquier trazado de una carretera por muy inteligente que sea se enfrentará irremediablemente a multitud de obstáculos orográficos. Para hacernos una idea de cuáles fueron los retos y de cómo fueron salvados vamos a hacer un recorrido por algunos lugares concretos del imperio. Comenzaremos por visitar un punto del tramo de la carretera romana que unía Astúrica a Augusta la actual ciudad española de Astorga y Prácara a Augusta la actual ciudad portuguesa de Praga esta es una carretera moderna que une las ciudades españolas de Ponferrada y Orense a lo largo de su trazado nos encontramos numerosos taludes de los desmontes como este estos taludes se forman cuando se corta o se excava una ladera en este caso para permitir el paso de una carretera como esta para cortar la dura roca actualmente se utilizan explosivos y maquinaria moderna sin embargo si nos acercamos a este talud y lo miramos detenidamente observamos claras marcas de pico líneas paralelas que nos delatan la técnica del excavador marcas idénticas a las que encontramos en los túneles y canales excavados en la roca para construir los acueductos y otras obras romanas como las galerías de las minas esto tiene una sencilla explicación este talud fue excavado por obreros romanos los técnicos modernos en el siglo XIX aprovecharon gran parte del trazado de la carretera romana que unía a las ciudades de Astúrica Augusta y Brácara Augusta para construir esta carretera moderna y aprovecharon muchos de los desmontes en roca que los romanos habían realizado podemos admirar la finura y precisión con que fue realizado este talud sorprende la cuidada geometría y la altura alcanzada en algunos puntos admira imaginar el esfuerzo invertido para excavarlo con herramientas manuales y sobrecoge suponer el esfuerzo que fue necesario para excavar los grandes y numerosos desmontes en roca de todo este trazado muy cerca del desmonte en roca que hemos visto la vía romana tuvo que enfrentarse con el curso del río Vivei los romanos eligieron justo este punto para cruzarlo y en él construyeron este magnífico y sólido puente un puente que ha perdurado más de 2000 años y que los ingenieros modernos aprovecharon para trazar sobre él la carretera actual 2000 años después este puente no sólo se conserva y se sostiene en pie sino que además soporta con total seguridad el paso continuo de camiones modernos de gran tonelaje la solidez de los puentes romanos es admirable a pesar del maltrato del tiempo y de la ausencia de mantenimiento desde la desaparición del imperio que los construyó muchos de ellos han logrado llegar hasta nuestros días prácticamente intactos puentes como el de Alcántara o el de Salamanca en España el de Chávez en Portugal el de Besson Laromé Boisegón y Apte en Francia y en Italia el de Rimini Nona o San Martín son excelentes ejemplos los ríos suponían dificultades orográficas relevantes pero no eran las únicas ni las peores a veces el trazado de la calzada tenía que pasar por angostos desfiladeros o gargantas que no había posibilidad de bordear en la provincia de Pésaro y Urbino en Italia se encuentra la Gola del Furlo un abrupto desfiladero allí el emperador Vespasiano ordenó abrir un túnel de 38 metros de longitud para dar paso a la vía Flaminia la calzada romana que permitía comunicar Roma con Arimino Rimini en el Adriático multitud de túneles como el del Furlo se abrieron para permitir el paso de las carreteras romanas por lugares insalvables o para evitar grandes rodeos todos ellos son obras de refinada ingeniería y de un gran esfuerzo constructivo algunos ejemplos son realmente impresionantes por ejemplo la Gruta de Sejano al oeste de la Bahía de Nápoles un monumental e impresionante túnel de 770 metros de longitud que se inició en época de Augusto y que hoy es un gran atractivo turístico o no muy lejos la famosa cripta napolitana un túnel de 705 metros la red de carreteras romanas no sólo estaba constituida por las grandes calzadas que atravesaban el imperio comunicando las ciudades sino también por una miríada de carreteras menores a veces privadas que permitían alcanzar cualquier lugar importante del territorio para conocer cómo era la vida fuera de las ciudades y la importancia de las carreteras en el estilo de vida de los ciudadanos romanos viajaremos a la moderna y turística ciudad de Cambrils cerca de Tarragona la antigua Tarragona Cambrils es un municipio de clima mediterráneo suave sus excelentes playas su puerto y su excelente gastronomía basada principalmente en la dieta mediterránea y la pesca local atraen a multitud de turistas especialmente en la época estival en 1980 la expansión urbanística de Cambrils llevó a la construcción de estos edificios residenciales y vacacionales las excavaciones que se realizaron en este lugar para construir las cimentaciones de algunos edificios pusieron al descubierto estos restos las investigaciones revelaron que pertenecen a lo que fue una villa romana es decir una casa de campo una vivienda rural meticulosas excavaciones y estudios nos permiten imaginar cómo era en este lugar había un corredor o galería semisubterránea que permitía la iluminación y el acceso a una serie de aposentos contiguos estos aposentos son muy homogéneos en proporciones por lo que la mayoría podían corresponder a dormitorios pero uno de ellos parece responder claramente a una cocina y otro a un triclinium el triclinium era una sala imprescindible en las casas de cierto lujo en ella tenían lugar los banquetes con los que el propietario agasajaba a sus invitados enfrente del edificio habría un jardín abierto a la playa y con toda seguridad un embarcadero en este lugar se han encontrado evidencias claras de que había un horno y seguramente un taller cerámico los estudios indican que en cierto momento la villa fue modificada y ampliada con un nuevo brazo arquitectónico en sentido perpendicular y con otra batería de habitaciones que definían un nuevo patio interior conducciones de agua y alcantarillado revelan un pequeño conjunto termal y una nueva cocina con una letrina contigua las excavaciones arrojaron numerosos fragmentos de pintura y placas de mármol que indican cierto lujo y confort en la vivienda principal algo que fue rotundamente confirmado con el extraordinario hallazgo de uno de los conjuntos de bronces más importantes que se han localizado en las últimas décadas en esta parte del imperio a 20 kilómetros alrededor de Tarragona se han localizado numerosos restos de villas romanas los estudios demuestran una cuidadosa e inteligente parcelación del territorio dotada de excelentes caminos que conectaban las diferentes propiedades con las carreteras principales y esto ocurría sin duda en la mayor parte del imperio así de esta forma las villas romanas podían comerciar con todo tipo de productos tanto para abastecerse como para suministrar al resto del imperio para comprobar hasta qué punto esto era así viajaremos hasta el municipio español de Carranquilla situado en el centro de la península de la península Ibérica en julio de 1983 aquí en el paraje conocido como de las suertes de abajo cerca del municipio de Carranque a unos 35 kilómetros de Madrid un arado durante unas labores agrícolas levantó accidentalmente diversos trozos de mosaico romano el hallazgo dio lugar a unas excavaciones que pusieron al descubierto diversos edificios y estructuras que contenían unos enormes y espectaculares mosaicos en excelente estado de conservación los datos apuntan a una villa romana señorial hoy en día la belleza de los mosaicos de Carranque atrae a multitud de visitantes gracias a que el yacimiento ha sido abierto al público se accedía a la casa por un pórtico que tenía dos torreones laterales la casa se organizaba alrededor del peristilo un espacio acardinado central el peristilo estaba circundado por amplios corredores pavimentados con bellos mosaicos y sobre ellos se abrían la mayor parte de las habitaciones de la residencia la vivienda organizada en un solo piso sigue los modelos de las casas señoriales romanas y ocupaba unos 1200 metros cuadrados cerca de la vivienda se encontró un edificio funerario probablemente para albergar los sarcófagos de los propietarios y un torculario una construcción dedicada a la producción de aceite y vino y también el palatio el palatio tenía más de 2000 metros cuadrados y fue un edificio espectacular por su arquitectura y decoración destacando su mármora en paredes y suelos hoy en proceso de investigación en él el propietario recibía a sus visitantes y demostraba su estatus social y económico en total se han encontrado en este edificio 39 tipos de mármoles distintos provenientes de todas las partes del imperio algunos procedentes de Egipto otra buena parte de Turquía una gran variedad de territorios pertenecientes a la actual Grecia dos venidos desde Tunisia y uno desde Alemania sin olvidar a la península ibérica con una amplia variedad de mármoles y calizas realmente abrumador esto demuestra la potencia y la capacidad del comercio imperial y desde luego su poderoso sistema de transporte pero no solo son abrumadoras la variedad de procedencias y las distancias de transporte estas son dos de las columnas que han perdurado pertenecientes al palatium tienen cuatro metros de altura y están talladas en una sola pieza su peso ronda las tres toneladas son de mármol frigio proveniente de las canteras imperiales situadas en la actual Turquía el volumen y el peso de estas piezas nos deben hacer reflexionar sobre el tipo de carros de carga que permitían su transporte durante cientos o incluso miles de kilómetros de carretera una de las piezas más interesantes de la colección del Museo de Historia de Langrés en Francia es el llamado relieve del vinatero de Langrés este relieve nos ofrece extraordinarios detalles de un vehículo de carga que transporta una gran cuba de vino en el relieve se puede observar la robustez y complejidad del carro y también del conjunto de los arreos y los atalajes del tiro el excelente grado de detalle del grabado recoge incluso un inteligente sistema de frenado funcionaba gracias al accionamiento de un mecanismo que transmitía el movimiento hasta las zapatas se frenaban así simultáneamente las dos ruedas traseras a solicitud del conductor de esta manera los hallazgos en las excavaciones las pinturas y los grabados nos muestran una ingeniosa y amplia variedad de vehículos de transporte diseñados para todo tipo de usos y mercancías unos servían para el transporte de mercancías ligeras cuyo volumen pudiera decidirse a voluntad y otros para pesados monolitos no fragmentables muchos de estos vehículos plenamente cargados pesaban varias toneladas que se traducen en más de una tonelada por rueda y en una presión sobre el terreno de hasta 8 kilos por centímetro cuadrado una fuerza muy superior a la que nuestros vehículos modernos transmiten a las carreteras actuales esto representaba una exigencia enorme a la técnica los espesores y las calidades de los materiales empleados para elaborarlos firmes para que soportasen correctamente las cargas sin deteriorarse este es el porqué de los característicos y larguísimos terraplenes que encontramos en las carreteras romanas presentando alturas sobre el suelo natural que muchas veces superan un metro intentemos pensar por un momento en las enormes cantidades movidas de material pétreo para levantar estos terraplenes crear sus cimentaciones y aportar las distintas capas de firmes y añadamos todos los esfuerzos que hemos visto en los otros trabajos constructivos labores para desforestar bosques y roturar montes para cortar las laderas en la dura roca construir los puentes perforar perforar los túneles construir las paradas de posta y todos los establecimientos al servicio del comercio y del viajero y deberíamos añadir otros elementos menores pero muy numerosos como la construcción de punetas para canalizar las escorrentías y evacuarlas finalmente a través de drenajes transversales o la elaboración transporte y ubicación de los miliarios bloques de piedra que se colocaban en el borde de la calzada y que servían para marcar la distancia a la ciudad de destino y eventualmente los datos del promotor de la calzada imaginemos la enorme dificultad para calcular el coste de tantas y tan costosas obras y planificar la construcción que todo esto suponía y ahora pensemos que en el momento de máxima expansión imperial las carreteras romanas conectaban 46 provincias desarrollando una longitud total nada fácil de cuantificar pero que sin duda y por los estudios que se han hecho fue de varios cientos de miles de kilómetros y por si esto fuera poco consideremos además el formidable mantenimiento que de forma continua e incansable fue imprescindible realizar la construcción de la red de carreteras romanas ha supuesto sin duda una de las grandes maravillas del mundo antiguo y uno de los grandes logros del ser humano tras la desaparición del imperio las carreteras romanas siguieron utilizándose durante siglos pero ya sin el necesario mantenimiento regular en un proceso de destrucción continuo hasta que muchas de ellas fueron impracticables su funcionalidad se perdió los elegantes y sofisticados vehículos romanos fueron sustituidos por las fatigosas y lentas reglas de mulas merece la pena desplazarnos hasta un lugar de Francia para comprender el alcance de lo que estamos contando iremos hasta San Chamas una pequeña población del departamento de las bocas del Rodan en las afueras de San Chamas se encuentra uno de los puentes romanos más bonitos y mejor conservados el puente flaviano los viajeros al cruzar el puente pasaban bajo dos arcos monumentales conmemorativos colocados sobre los estribos del puente y que sorprendentemente han llegado a nuestros días en excelente estado de conservación tenemos aquí en el puente un detalle muy curioso estamos en el intradós de la bóveda y vemos como el nivel original del suelo llegaba aquí sin embargo el paso de los siglos de los carros y la desidia de las gentes que no han conservado el puente ha provocado un desgaste respecto al nivel original de hasta un metro apenas quedan 30 centímetros para que la bóveda sea perforada hace unos dos siglos que dejó de haber tráfico en este puente el mantenimiento constante que los técnicos romanos realizaban dejó de existir cuando el imperio colapsó pero durante más de 1500 años la carretera y el puente siguieron siendo utilizados por todo tipo de gentes vehículos animales y mercancías sin mantenimiento las capas de zahorras se perdieron no fueron reemplazadas y el desgaste de la bóveda del puente provocado por las bestias de tiro y sobre todo por las llantas de los carros fue continuo y devastador unos años más de uso habrían dado lugar a la perforación de la bóveda esto pone de manifiesto el enorme esfuerzo que los romanos tuvieron que invertir en el mantenimiento de sus miles de kilómetros de carteras y sus innumerables puentes un nuevo elemento que añadir a la lista que hace extraordinaria la odisea que supuso construir la colosal red de carreteras romanas sin embargo en la búsqueda de los caminos enlosados los estudiosos han considerado como romanos numerosos caminos medievales e incluso caminos modernos acompañados de los puentes de su misma época de esta forma hoy contamos con un enorme listado de caminos supuestamente romanos donde raramente encontramos una carretera romana real o un puente romano verdadero pero también y como consecuencia de esto lamentablemente mientras promocionamos como romanas estas falsas carreteras e incluso caminos de mulas de mala factura miles de kilómetros de magníficas carreteras romanas permanecen desconocidas de esta forma han sido y siguen siendo destruidas por las nuevas parcelaciones del territorio durante las labores agrícolas por la construcción de las carreteras modernas y hasta por la urbanización de nuestros pueblos y ciudades pero las carreteras romanas son obras de dimensiones tan colosales que a pesar de tanta desidia y destrucción es imposible borrarlas completamente de la faz de la tierra cubiertas por la vegetación de los bosques que tras el abandono han reclamado el territorio que los obreros romanos les arrebataron ocultas bajo caminos modernos que aprovecharon muchas veces sin saberlo su trazado y sus cimentaciones o incluso ya roturadas bajo la vegetación de los cultivos muchos kilómetros de carreteras romanas siguen ahí desconocidas invisibles a los profanos y solamente reveladas a algunos especialistas desde el cielo los cambios de color y textura que durante ciertas épocas tienen lugar en los cultivos revelan rastros y huellas que los entendidos saben valorar e interpretar el espectáculo está servido a ojos del experto la grandiosidad y la magnificencia de la ingeniería romana se manifiesta claramente kilómetros y kilómetros de trazado inteligente y magistral donde se aprecia el ancho de la calzada e incluso la zona protegida por las cunetas de balizamiento siguiendo sus trayectorias se adivinan también sobre el terreno la existencia de yacimientos arqueológicos desconocidos que han permanecido ocultos esperando ser descubiertos junto a la misma calzada establecimientos que sin duda dieron servicio a la vía mansiones estaciones paradas de posta también pueden llegar a apreciarse los lugares de extracción de las gravas muchas veces junto a la calzada apartadas de la calzada pueden reconocerse las huellas de las villas con sus explotaciones agrícolas a veces la imagen es sobrecogedora campamentos militares completos e incluso ciudades enteras hemos llegado al final de nuestro episodio en él hemos comprendido que la imagen habitual que nos han transmitido de las carreteras romanas no es la correcta hemos visto que las calzadas romanas no estaban pavimentadas con losas en su superficie sino que se dotaban de grandes espesores de materiales pétreos y de capas de gravas que permitían circular a gran velocidad sobre ellas tanto con carros ligeros como soportando con eficacia a los pesados vehículos de carga hemos comprendido el gran conocimiento de las técnicas de la ingeniería de caminos y el esfuerzo constructivo que requirió la construcción de estas colosales obras de ingeniería para elegir los trazados adecuar los terrenos extender las gravas evitar y drenar las aguas construir los puentes y perforar las montañas hemos visto como miles de kilómetros de carreteras se desplegaban sobre todo el imperio conectando las ciudades entre sí o con las villas y sus explotaciones agrícolas o con otros centros industriales y también la gran variedad de vehículos terrestres y la eficacia e ingenio de su diseño tanto para el transporte de cargas como de pasajeros hemos conocido el extraordinario servicio postal romano y las instalaciones auxiliares que la red de carreteras romanas disponía para dar servicio al comercio y a los pasajeros hemos comprendido el acusado desconocimiento que profanos y hasta supuestos expertos tienen sobre estas maravillosas obras de ingeniería y como ese desconocimiento está permitiendo la destrucción sistemática de este extraordinario legado y finalmente hemos podido contemplar desde el aire como miles de kilómetros de carreteras romanas permanecen ocultos a nuestros ojos entre los bosques bajo las carreteras y los cultivos esperando ser descubiertos al igual que sucedió con las carreteras Roma llevó la explotación minera a unas dimensiones y a unas cifras colosales nunca alcanzadas antes por ninguna otra civilización y de nuevo lo hizo gracias a su extraordinaria ingeniería una ingeniería que los romanos desplegaron magistralmente en sus explotaciones mineras y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.